Y en esta ocasión hicimos un informe especial debido a que se acerca el 12 de octubre, el Día de la Diversidad Cultural. Salimos a las calles a hablar con gente extranjera que está viviendo aquí, precisamente en nuestra ciudad. Salimos a preguntarle por qué vinieron aquí, tal vez en busca de trabajo, en busca de nuevas experiencias. Hablamos también con una psicopedagoga para que nos pueda hablar acerca de las culturas, de las diferentes culturas, cómo nos tratan en otros países y cómo tratamos también nosotros a aquellos que vienen a nuestro país y en este caso a Carlos Paz. Veamos el informe. Bueno, me parece muy importante que se haya cambiado el nombre que tradicionalmente tenía, el Día de la Raza, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Me parece desde el punto de vista del nombrar como un paso, que es el paso más superficial, pero me parece importante que hoy se hable de respeto de la diversidad cultural. No sé, cómo entiendo yo, por ejemplo, yo pienso cómo se podría entender esto de la diversidad y a mí se me ocurre pensar en las diferencias, la diversidad como la aceptación de las diferencias que existen entre las diferentes culturas. Y pensando esto de la diversidad cultural también, yo digo, bueno, la diversidad como las diferencias. ¿Y la cultura como qué? Quizás la cultura como los modos habituales de producir en una determinada sociedad, en un determinado tiempo histórico, en un tiempo histórico concreto, los modos de producir la vida de esa sociedad. Y en una sociedad sabemos que pueden convivir distintas culturas. Bueno, Aldemarro, decime, ¿hace cuánto que estás aquí en Argentina? Hola, Belén. Hace tres años que estoy viviendo en Carlopá. Mi primera experiencia en Argentina fue en el 2012 y me quedé en Córdoba principalmente y di muy pocas vueltas, sino que conocí Mendoza, pero por la mayoría del tiempo me quedé en la provincia de Córdoba. ¿Y en qué momento y cómo fue que llegaste acá a Carlos Paz? ¿Por qué te viniste acá? Llegué en Carlopá porque, bueno, conocí a Sabrina, que es mi pareja actual, y fue, decimos, una decisión medio difícil, pero al final no me arrepiento porque Villa Carlopá me gusta más el estilo de vida que tiene respecto a Córdoba. ¿Cómo fue tu recibimiento acá? ¿Y conseguiste laburo al principio de trabajo? En un principio fue bastante difícil, no tuve mucha suerte, pero con el tiempo no tuve suerte porque mi idioma, o sea, no hablaba perfectamente español, así que se me complicaba un poco y en el tiempo encontré mucha buena gente que me ayudó bastante en conseguir trabajo y ponerme en una situación muy buena que es la que tengo ahora. ¿Cómo ves la cultura aquí en Argentina en comparación a Italia? No noto mucha diferencia, sino que, a diferencia de Italia, como vivimos últimamente, acá somos menos egoístas, o sea, no tomar una unión, algo de amistad, o sea, es muy importante la amistad y se hace de todo para ayudar al próximo. Eso es algo que en Italia, lamentablemente, se perdió. Respecto a la crisis que hoy en día estamos pasando acá en Argentina, ¿pensaste en algún momento volverte a Italia o no? No, no pensé nunca en volver porque en Italia, ahora en este momento, estamos viviendo una crisis más grande que la que tiene Argentina. Argentina siempre va a tener crisis por el tipo de país y por el gobierno que lamentablemente tenemos. Pero nunca pensé en volver porque la verdad que me quedo re bien acá porque no tengo dificultad en quedarme acá y me encanta. O sea, que por el momento te vas a quedar acá en Carlos Paz. Por el momento me quedo en Carlos Paz y, bueno, no tengo pensado ni planeado de volver a Italia, sino que por vacaciones. Entonces, a veces cuando se habla de cultura, en general, se omiten las diferencias porque tomemos, por ejemplo, nuestro país. Hablamos de una cultura argentina. Sí, existe una cultura argentina, existen ciertos rasgos comunes que compartimos todos los argentinos que es lo que nos da la identidad como pueblo argentino, como nación. Sin embargo, si vos vas al norte del país, vas a Jujuy, la cultura toma matices muy diferentes de los que puede tomar, por ejemplo, en Capital Federal o acá en Córdoba o en el sur del país, ¿no? Hay costumbres distintas, formas de hablar diferentes, comidas distintas. Digo, cuando se habla de cultura se omiten esas diferencias. Probablemente sea más apropiado hablar de culturas en plural, ¿no? Bueno, Estían, contanos de dónde venís y hace cuánto estás aquí en Argentina. Yo soy noruego y llego acá a 20.014 y me gusta mucho argentino. ¿Cómo fue tu recibimiento de los argentinos? ¿Cómo te trataron aquí? ¿Cómo te tratamos todos los argentinos? Los argentinos tratanme muy bien. Me encantó de gente muy caliente, nosotros más fría y yo acostumbrado acá, me gusta. ¿Extrañas tu país o por ahí, por el tema de la crisis que estamos viviendo hoy en Argentina? ¿Te dan ganas de volverte a tu país? Bueno, la crisis de Argentina es difícil para todos. La verdad, yo extraño mi país y muchas cosas, pero no quiero volver. Argentina tiene de calor, de temperatura, de comida, mucha felicidad acá, más liberada, pero obviamente hay cosas extrañas ahí, obviamente. ¿Por qué llegaste aquí a Campos Paz? Bueno, primero yo viví en Tucumán cuatro años y con mi esposa y mi tío, noruego, llegó acá para vivir y nosotros abrí esa despensa vikingo y Carlos Paz es mejor en otras ciudades, creo. O sea que por el momento te vamos a tener aquí en Carlos Paz un buen tiempo más. Buen tiempo más, seguro. Inés, vos has viajado mucho por el mundo. ¿Cómo ves por ahí que lo tratan al argentino? ¿Las culturas del argentino por ahí pueden ser rechazadas, aceptadas? Sí, bueno, he viajado, no sé si mucho, pero he viajado. En mi experiencia, porque pienso también que uno habla desde lo que le tocó vivir, ¿no? No, me he sentido bien tratada en todos los lugares por donde he andado, que he recorrido algunos lugares de Latinoamérica y también he estado en Europa, incluso en Marruecos, en África, en todos me he sentido bien recibida y bien tratada como argentina, ¿no? En algunos países he notado muchas similitudes con nosotros y en otros, bueno, son más marcadas las diferencias, por ejemplo, si uno piensa en Marruecos o dentro de Latinoamérica, la misma Bolivia, uno nota ciertas diferencias en las costumbres, ¿no? Bueno, Carolina, ya va a ser casi un año que estás aquí en Argentina, vos sos venezolana, contanos cuál fue el motivo por el que llegaste aquí. Bueno, esencialmente tengo mi familia acá, ¿verdad? Toda mi familia por parte de papá están acá, o sea, viven acá y bueno, lo primero fue la crisis que vive Venezuela que, o sea, es muy dura la parte del estrés, la parte del escasez, la inseguridad sobre todo, por lo menos mi familia que nos vinimos mi esposo, la niña y yo, vivimos una parte de inseguridad muy fuerte donde se vio la niña afectada, ¿verdad? Y bueno, eso nos hizo cambiar un poco más nuestra manera de pensar, de que ya no estábamos en un país seguro donde nos brindaba todos los beneficios de lo que fue una época Venezuela, ¿me entiendes? Y bueno, eso nos hizo cambiar, pues, cambiar nuestra manera de pensar y bueno, buscar un mejor beneficio para nosotros, para nuestra niña, para que crezca en un país donde tenga más oportunidades, ¿verdad? Y que nosotros también le podamos brindar más oportunidades a ella. Carolina, vos te viniste con tu marido y tu hija, ¿cómo fue el recibimiento aquí en Argentina? ¿Conseguiste trabajo rápidamente? Sí, bueno, dentro de todo, gracias a Dios, nos han recibido muy bien tanto mi familia, ¿verdad? Que ya ellos nos esperaban acá como las personas que hemos conocido, de verdad que en eso no tengo la menor duda de que han sido personas con nosotros muy amables, nos han brindado todo el apoyo que hemos necesitado y las personas que hemos ido conociendo también siempre han sido como que muy amables con nosotros, nos han brindado apoyo, nos han brindado la ayuda en los momentos que hemos requerido, ¿me entiendes? Y no, dentro de todo, muy bien, en esa parte de verdad que no me quejo para nada. ¿Pudiste conseguir trabajo al principio? ¿Cómo ves hoy a la Argentina, siendo que también está pasando por una crisis importante? ¿Volverías a Venezuela? Mira, por la crisis que veo, claro, no se asemeja en nada en la crisis de Venezuela, lo que nosotros vivimos, a lo mejor nosotros ya traemos una perspectiva diferente en cuanto a la economía. sí, o sea, hay cosas que en este momento uno ve variando los precios, como que hay un poquito más de inflación, pero, o sea, de verdad, en este momento no me devolvería porque lo que se vive allá es algo incontable a lo que en este momento se pueda estar viviendo acá, no tiene ninguna semejanza. Y en cuanto al trabajo, sí, o sea, nosotros ya teníamos más o menos algo planificado y sí, lo pudimos concretar en el momento que llegamos y bueno, estamos trabajando en eso, pues en este momento. Carolina, hablando un poquito de la cultura y las costumbres de acá en Argentina, ¿qué fue lo que más te gustó y lo que por ahí no te terminaste de acostumbrar aquí? Mira, de gustar, mira, me gusta mucho cómo nos tratan, cómo nos han tratado lo amorosos que son la gente, por lo menos en mi parte, en mi... yo te hablo de mí, las personas son como... tienen como mucho ese sentido humano, ¿me entiendes? esa parte de sensibilidad humana, no sé si es por la situación que nosotros estamos pasando, pero yo lo he sentido así, es como que la gente es muy sincera y de una vez te dice si sí o si no, yo por lo menos he sentido eso, que esa parte de... yo le digo como de humanidad, de como que la gente se sensibiliza a lo que uno ha vivido y nos han tratado de verdad que muy, muy bien. Lo que, no sé, a veces he visto que es como que está un poquito fuera, no es que no me gusta, pues lo trato de llevar, es como que a veces en cuanto a los chicos hay como... como que se ha perdido un poquito el respeto hacia los adultos, ¿me entiendes? es como que te tratan de igual a igual, no sé, nosotros tenemos otra cultura, otra manera de tratar, es lo que veo que como que un chico de 10 años te puede tratar a una persona de 40 como que al mismo nivel, es lo que me parece que en cuanto a la cultura de nosotros es como un poquito diferente. ¿Y crees que es importante que se marque esta diferencia de culturas en distintos lugares del mundo? Yo creo que las diferencias son inevitables, la diversidad no la hemos inventado nosotros ahora, la diversidad cultural ha existido históricamente, siempre donde han tenido que convivir distintos grupos humanos, sea por la razón que fuere, ya sea por inmigraciones o por, no sé, por guerras y se han producido tiempos donde distintos grupos han tenido que convivir, se han dado las diversidades culturales, las diferencias, ¿no? Inés, y por último, el cambio de nombre para el día 12 de octubre, que luego cambiaron al respeto por la diversidad de culturas. ¿Crees que realmente se respeta? Claro, bueno, esa pregunta me parece fundamental porque ojalá el cambio de nombre significara cambios en las prácticas sociales y cambios en la realidad, ¿no? porque a veces estos nombres solo sirven para tranquilizarnos las conciencias, ¿no? Porque si uno se pone a pensar la discriminación del otro que se considera diferente del otro extranjero, por ejemplo, todavía subsiste hasta el día de hoy, ¿no? Y si bien hablábamos de aceptación de la diferencia, de tolerancia y demás, en la vida real hay discriminación que tiene que ver con el color de piel, que tiene que ver con la clase social, que tiene que ver con muchas cosas, todavía se da en la realidad. Entonces, estos nombres son como el cambio más superficial, pero hay que profundizar en estas cosas para empezar a cambiar también nuestras prácticas, ¿no? nuestras realidades. Y, bueno, yo me gustaba terminar con unas preguntas que tienen que ver con esto que estoy diciendo. Hay un pedagogo argentino que se llama Carlos Escrier que dice esto sobre esto. ¿Será cierto que nuevas retóricas son nuevos discursos, otros modos de nombrar? Que, por ejemplo, el llamado a la tolerancia viene a quebrar una historia construida sobre la violencia hacia el otro, que el multiculturalismo supone un diálogo entre las diferencias, una convivencia pasible, armónica, la desintegración de los conflictos en la cultura. Me parece importante dejar esas preguntas abiertas porque está bueno haber cambiado los nombres, pero ¿qué pasa en la realidad con estas cosas? ¿no?